Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, gracias por la entrevista. Es un placer. Gracias por dejarme que te robe unos minutos. Vamos a comenzar. ¿Por qué te dicen alito? Por tracala. Desde chamanco me decían tracalito, pero con los años escondí lo tracala y solo me quedó el alito. Dinos, Alejandro, ¿no se te cae la cara de vergüenza de representar al PRI? No, mira, se me puede caer todo, menos la cara. Por cierto, ya necesito ir por más botox. Y dime, ¿por qué debemos creerte que el PRI ya cambió? Ah, pues sencillamente porque reconocemos que hemos sido corruptos, rateros, pillos, malvados, delincuentes, mentirosos, ventajosos. Y si a alguien tienen que echarle la culpa, pues échale la culpa al PRI. Porque ya lo dijo la Biblia. El paraíso es de los arrepentidos. Y para nosotros México siempre ha sido un paraíso. Así que si nos arrepentimos, pues México seguirá siendo nuestro. Ah, ¿y qué me dices de Colosio? ¿Ustedes lo eliminaron? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso se dijo. Que nuestro exmilitante Salinas lo había mandado borrar del mapa. Pero la verdad es que fue que Colosio simplemente perdió la cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¡Perdió la cabeza! ¿Entendiste? ¿Entendiste el chiste? ¡Qué mal chiste! ¿Estás consciente de todos los corruptos que han salido de tu partido? ¿De todos los que actualmente se encuentran presos o fugados que salieron de tu partido? ¿Qué dices a eso? Mira, nadie es perfecto. Y tampoco puedes decir que mi partido es malo solo porque unos cuantos hicieron cosas malas. Unos cuantos van decenas. ¡Ay! Números más, números menos. Como dice la canción, si te vienen a contar cositas malas del PRI. Oye, ¿se te da la cantada? Sí, pero a Lozoya se le da más. Él sí está cantando como rusoñor ahí con la fiscalía. Oye, dinos una cosa. ¿Es verdad que Lozoya nunca fue militante del PRI? Nunca. En el PRI lo desconocemos categóricamente. Nunca lo hemos integrado a nuestro partido ni lo volveremos a hacer. Pero él afirmaba que sí, en un tuit que él mismo subió. No le hagan caso. Está loco. Le da por decir muchas cosas cuando anda sobrio. Finalmente, ¿tienes algo que decirle a toda esa gente que ya no confía en ustedes como partido? Sí, que confíen. Ya no vamos a robar. Ya no somos los mismos. Ya somos otros. Iguales de rateros, pero poquito menos. Y si hay que buscar un culpable, échale la culpa al PRI. Ya córtenle muchachos, ya nos vamos. Vámonos, vámonos. Espérense. ¿Por qué se van? Todavía les quiero robar un poquito más de tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.